El K-Pop ha ganado mucha popularidad en México en los últimos años y se ha convertido en un género musical muy popular en el país. Aquí te presento algunas estadísticas que pueden ilustrar la popularidad del K-Pop en México, guión según un informe publicado por Spotify en 2019, México fue el segundo país con mayor crecimiento en streaming de K-Pop en la plataforma, solo superado por Filipinas. En, 2019, el grupo BTS se presentó en el Estadio Azteca de Ciudad de México ante una audiencia de alrededor de 48.000 personas. Este concierto fue considerado como uno de los más exitosos de su gira mundial. De acuerdo a un artículo publicado por Forbes en 2020, México se ha consolidado como uno de los mercados más importantes para el K-Pop en América Latina. Según datos de Google Trends, el, interés por el término K-Pop en México ha ido en aumento durante los últimos años, con un pico de búsquedas en el mes de octubre de 2018, probablemente debido a la presentación de BTS en el programa de televisión de Aien Show en Estados Unidos. Ahora bien, ¿por qué el K-Pop es tan popular en México? Hay varios factores que pueden contribuir a esto, guión una de las razones puede ser el interés, por la cultura asiática, especialmente entre los jóvenes. Muchos fans de K-Pop en México se sienten atraídos por la moda, la cultura popular y la comida de Corea del Sur, y el K-Pop a menudo es una forma de entrar en contacto con estas cosas. Otra razón es que el K-Pop es conocido por sus coreografías elaboradas y sus producciones espectaculares y visuales, lo que lo hace muy atractivo para un, público que valora los aspectos visuales y artísticos de la música. Además, los artistas de K-Pop suelen ser muy activos en las redes sociales y están en contacto constante con sus fans, lo que crea una sensación de cercanía y comunidad que puede ser muy atractiva para los fans. En resumen, la popularidad del K-Pop en México puede ser resultado de una combinación de factores culturales, artísticos y sociales que hacen de este género musical una opción atractiva para muchas personas en el país. Esto es You News.